Lo primero que se suspendieron fueron las clases. Imagínense, toda su vida, su economía, dependía del transporte escolar. Buscar a los chicos a la casa, seguramente turno mañana, turno tarde, llevarlos a la escuela. Se suspendieron las clases, se suspendió el trabajo, y como muchos otros, se quedaron sin ingresos. ¿Qué vuelta le encontraron este matrimonio? Transformar una de las traffic en transporte de verduras y frutas. Es así, Víctor. Hola, buen día. Sí, es así totalmente, debido a todo esto que estamos atravesando, a la crisis de los transportistas escolares. Nos vimos en la situación, por todas las cuentas que tenemos, la agua llegó al cuello, pensamos un poco y dije, Pidí una opinión a nuestros clientes, ¿qué les parecía si los abastecía de frutas y verduras? Y bueno, totalmente la aprobación de ellos. Le agradezco un montón a ellos, porque debido a eso, gracias a Dios, hoy tengo el plato de comida para todos en casa. Y le damos para adelante. Y gracias al gringo de frutas y verduras, la avenida Donato Álvarez, que me abrió la puerta, para que nosotros podamos iniciar con esto. Y ella... Va a inventarse, Patricia, frente a la adversidad. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Sí, muy difícil para mí tener que desmantelar mi trabajo de 20 años. Sacarle las chapas, los asientos, fue muy emotivo para mí. Pero bueno, tuvimos que ponerle fuerza a esto, y ver qué se podía hacer. Y se dio la oportunidad... Perdón, no que le interrumpa, pero se genera un vínculo especial entre los chicos, la familia y la persona que todos los días los busca en la casa, los lleva al colegio, ¿o no es así? Claro, claro, porque nosotros al comenzar el año siempre decimos, somos una familia. Yo soy parte de la familia de ellas. Porque lo que la familia necesite, Patricia y Víctor estaban. Si en él estaba con fiebre, si había que llevarlo en vez de a la casa, a la casa de la abuela porque no estaba la mamá, allá íbamos y se modificaba el recorrido para poder llevarlo a ese lugar. Bueno, hoy han sido esas mismas familias las que le han permitido ser cómplices en esta reconversión que han encarado. Sí, las mismas familias del recorrido de Víctor han sido las que nos han dado la oportunidad de llegar a sus casas. Y han hecho, miren, esta es la tráfica de Patricia. Le han sacado todas las butacas, las identificaciones, y han tenido que sacar otros permisos para trabajar. Mostrarnos, por favor. Es así. Acá tiene la carpeta de este nuevo emprendimiento que ha surgido. Tengo los permisos de circulación con este vehículo para transportar frutas y verduras. Nos hemos organizado por día de la semana para repartir. Lunes hacemos especiales, martes Valle Escondido, martes hacemos Urca, los miércoles hacemos Carolina, Villa Hualcalde, jueves y viernes vamos Vendiola, Sevilla Hacienda. ¿Y son los papás de los alumnos que ustedes habitualmente llevan? Sí, se van. Se han sumado otras gente gracias a la gente de los clientes que tengo en el teléfono, se han sumado mucha gente gracias a ellos y le agradezco un montón. Así que así la vamos llevando día a día y cada vez le ponemos un poquito más de ganas porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Así que con esto lo hemos empezado fuerte para que sigamos así. Sí, pero recién hablábamos fuera de cámara. Nos encontramos acá ya ataviados porque estaban por salir a buscar las frutas y la verdura para trabajar. Y lo hablábamos fuera de cámara. Claro, las escuelas fueron los primeros que empezaron la cuarentena y todos imaginamos que probablemente sean uno de los últimos en volver a la normalidad. ¿Es así, Patricio? Sí, en volver, sí. No sabemos, estamos ahí, no sabemos si va a comenzar primero o secundario, que cómo vamos a hacer porque los niños tienen que tomar distancia, cómo vamos a hacer para que ellos tengan sus barbijos. Y para que los chicos cumplan con todas las normas de higiene porque son niños. Son niños. Por eso te digo, somos parte de la familia. Nosotros somos como ahora en esta edad, ya somos como los abuelos que los llevan y los traen. Entonces, es como que los tenemos que acompañar en todo, en todo lo que ellos necesiten y las familias también. Imagino el dolor que te debe provocar ver tu tráfico transformada en reparto de frutas y verduras. Pero bueno, de esta manera les ha permitido salir adelante. Ya dice, estamos con deudas, estamos con... Bueno, y lo que vemos es que ya ha ampliado el rubro. Es como que hay pedidos más allá de frutas y verduras. Hay gente mayor que directamente no sale a la calle para nada y se cuida mucho. Y me dice, Víctor, ¿podés traerme harina, azúcar, una botella de vino? ¿Han pedido aceite? Algunos... Un gato de durazno, papel higiénico, artículos de limpieza. Así que todo eso le vamos proveyendo a la gente que le hace falta. Bueno, una forma de encontrar la vuelta a esta historia. Sí, sí. Una forma de salir dignamente y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Sí, sí. Bueno. Juntos. Siempre juntos. Bueno. Una linda historia de cómo enfrentar una situación de adversidad. En vez de quedarse lamentando y pidiendo lo mejor una ayuda de plata, reconvertir el trabajo. En este caso, de transportistas de niños a repartidores verdulería móvil vendría a ser prácticamente, ¿no? Yo me voy a atrever a pasar el teléfono, por si alguno que está viviendo los quiere ayudar. 351-156-459-197. El celular de Víctor y Patricia que se han reconvertido de transportistas escolares a repartidores de productos de frutos de verduras. Con los mismos clientes que tenían, son los mismos papás y algunas familias que se han ido sumando, ayudándolos también a salir adelante en esta situación tan difícil que nos toca vivir. Somos muchos, son muchos los que se han quedado sin trabajo. Ellos nos muestran que también con creatividad se puede salir adelante. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos ayuda.